El día de hoy en Minecraft HCF me estaba haciendo pasar por mujer, por lo que con un comando especial de administrador era capaz de cambiar mi skin y mi nombre por uno de chica. Así que empecé a escribir por el chat que me recluten para ver si podía trollear algún jugador. Minutos después, un usuario me invitó a su equipo por lo que entré e instantáneamente me teletransporté hacia la base. El chico apenas me vio comenzó a darme una armadura de diamante encantada junto a una de las mejores espadas. También me dio unas rosas y unos bloques de diamante para demostrarme lo rico que era. Luego quiso enseñarme su bunker que tenía en la parte de abajo, por lo que lo seguí y noté que tenía una mesa de encantamientos al lado de un triple spawner de esqueletos, en el cual conseguía muchos niveles de experiencia. Como vi que el jugador ya me había agarrado confianza, decidí hacerle una pequeña broma. Me puse enfrente de él y con el comando especial revelé mi verdadera identidad. El usuario se quedó sin palabras y me expulsó de su facción para comenzar a matarme. No pude hacer mucho más ya que no tenía pociones y terminé muriendo. Así que déjame saber en los comentarios que hubieras hecho en el lugar del chico.